Con un elenco de lujo que incluye a Viola Davis, Peter Dinklage y los jóvenes Tom Bly, Rachel Segler y Hunter Schaefer, se abre paso en la cartelera Los Juegos del Hambre, balada de pájaros, cantores y serpientes. Recuela situada 64 años antes de Los Juegos del Hambre, que explora la juventud de Snow, antes de convertirse en el tiránico presidente de la saga original. Aquí en la cosecha de la décima edición de Los Juegos, Coriolanus se convierte en mentor con la esperanza de salvar a su familia, que ha caído en la pobreza. Sin embargo, su destino se complicará cuando le asignen a Lucy Gray del Distrito 12, creando un vínculo inesperado. Y otra cinta que promete tenerte al filo de la butaca es Pesadilla en las Alturas. Aquí un intrépido alpinista acepta el desafío de conquistar los tres picos más peligrosos de los Alpes. Y a pesar de enfrentarse a accidentes casi mortales en los primeros dos, persiste en su obsesión y sin percatarse de una tormenta que se avecina al otro lado de la montaña, proseguirá con la escalada final junto a su amigo, enfrentándose a la naturaleza despiadada. Ah, y no te olvides que la bella y talentosa Brie Larson te espera junto a otras dos grandes heroínas en The Marvels. Los mejores estrenos tienen que verse en pantalla grande, así que ¡vamos al cine!